Muy buenos días hermanos y hermanas del Señor, les invito a que podamos celebrar hoy nuestro Santo Rosario de Aurora y de Eucaristía, pidiendo por nuestros hermanos enfermos, por la conversión de los pecadores, la salvación del mundo y por todos nuestros difuntos. Por todas sus intenciones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, lo que logramos. Vamos a cantar, ave noche y día, que la de María no se seca más. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. En este primer sábado contemplamos los misterios gozosos. Primer misterio de gozo, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga ser voluntad en la tierra como en el cielo. Haga ser voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del fiel de Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, con su hijo, con su hijo, con su hijo. Amén. Oh Jesús mío, perdóname nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llévanos siendo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, y en la infinita misericordia. Amén. Que el Rosario de María nos proteja de tu mal, bendiremos noche y día a la Reina Celestial. En el mismo saludo, que el ángel de Dios, bendiremos juntos cantando a una voz. El segundo misterio es la visita de nuestra madre, la suprima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal y peligro. Amén. Dios te salve María, que el ángel es de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que el ángel es de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, que el ángel es de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que el ángel es de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, que el ángel es de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, que el ángel es de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que el ángel es de gracia, el ángel es de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que el ángel es de gracia, el ángel es de gracia, el ángel es de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que el ángel es de gracia, 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 el ángel es Nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, amén, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona a nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, porque el infinito de misericordia. Amén. 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 ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestro procedente, no nos debe caer en la tentación, y líbranos de manos. Dios te salve María, que en la aire de la paz, exime a estar contigo, en muchas pruebas entre todas las mujeres, y bendito ser tú de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la aire de la paz, el Señor está contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito ser tú de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito ser tú de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la aire de la paz, exime a estar contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito ser tú de tu vientre Jesús. Dios te salve María, que en la aire de la paz, que en la aire de la paz, el Señor está contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito ser tú de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la aire de la paz, el Señor está contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito ser tú de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la aire de la paz, el Señor está contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito ser tú de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la aire de la paz, el Señor está contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito ser tú de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la aire de la paz, el Señor está contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito ser tú de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, perdóname a nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de mi divina misericordia. Amén. Que el gozado de María nos rodea en todo mal, benderemos noche y día a la reina celestial. Padre María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me sufres, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Madre, 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 madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haces tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es a tu indo, bendita tú eres que a todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén. Dios es alta, María, quien a él es de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén. Dios es alta, María, quien a él es de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén. Dios es alta, María, quien a él es de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén. Dios es alta, María, quien a él es de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén. Dios es alta, María, quien a él es de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén. Dios es alta, María, quien a él es de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén. Dios es alta, María, quien a él es de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén. Dios es alta, María, quien a él es de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén. Dios es alta, María, quien a él es de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios es alta, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo, y bendita es el fruto de tu vientre, amén. El Rosario de María, Dios los bendiga de todo más, benderemos noche y día a la Madre de la Celestial. El Rosario de María, Dios los bendiga de todo más, benderemos noche y día a la Madre de la Celestial. El Rosario de María, Dios los bendiga de todo más, benderemos noche y día a la Madre de la Celestial. El Rosario de María, Dios los bendiga de todo más, benderemos noche y día a la Madre de la Celestial. El Rosario de María, Dios los bendiga de todo más, benderemos noche y día a la Madre de la Celestial. El Rosario de María, Dios los bendiga de todo más, benderemos noche y día a la Madre de la Celestial. El Rosario de María, Dios los bendiga de todo más, benderemos noche y día a la Madre de la Celestial. El Rosario de María, Dios los bendiga de todo más, benderemos noche y día a la Madre de la Celestial. El Rosario de María, Dios los bendiga de todo más, benderemos noche y día a la Madre de la Celestial. El Rosario de María, Dios los bendiga de todo más, benderemos noche y día a la Madre de la Celestial. El Rosario de María, Dios los bendiga de todo más, benderemos noche y día a la Madre de la Celestial. El Rosario de María, Dios los bendiga de todo más, benderemos noche y día a la Madre de la Celestial. El Rosario de María, Dios los bendiga de todo más, benderemos noche y día a la Madre de la Celestial. El Rosario de María, Dios los bendiga de todo más, benderemos noche y día a la Madre de la Celestial. reworko de la Madre de la Celestial. Vive con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Glorio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, como el Hijo y al Hijo. Amén. Oh, Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos de fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu vivienda y de tu gloria. Amén. Que el Rosario de María nos proteja de tu mamá. Veneremos noche y día a la reina de Dios. Señor, ofrecemos la letalía a la Santísima Virgen María por la salud de todos nuestros hermanos enfermos, por la conversión de los pecadores y la liberación de todos los que son asediados por el mal. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Virgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. 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 Santísimo Rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten misericordia de vosotros. Dios te salve, reina y madre de mi misericordia, fíjate en su fe de esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los cerrados hijos de Eva, a ti suspiramos tu miedo llorando en este mar y del águimo. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Ruto bendito de tu vientre, ordenante, oh carosa, oh dulce de mi misericordia, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos rindo y alcanzaremos la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Celebramos nuestra santa misa, orando por toda nuestra comunidad barroquial, por nuestras comunidades de Cristo Rey, María Reina, y teniendo muy presente a nuestros hermanos y mujeres. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Y buscamos la presencia de Dios y de María Santísima, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz, el amor y la misericordia que viene de Dios nuestro Padre, estén con cada uno de ustedes. Y por tu Espíritu. Al comenzar un nuevo día, damos gracias a Dios, pero también nos acercamos a Él, para pedirle perdón por cada uno de nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. Y en el silencio hagamos nuestro examen de conciencia. Digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pegado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que encerran por mí, ante Dios nuestro Señor. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, sal de nuestras heridas, y un día nos lleve con Él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. Por Dios. Colocamos todas y cada una de sus intenciones, por intercesión de la Santísima Virgen María, en este primer sábado de cada mes. Oramos siempre por la salud de todos nuestros hermanos enfermos, por la conversión de los pecadores, por la paz del mundo entero. Padre, misericordioso, ayúdanos en nuestra debilidad, para que al celebrar a la Santa Madre de Dios, su intercesión, nos libre de todo pecado y de todo mal, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para alimentarnos con la Palabra de Dios. Lectura de la profecía de Amos. Así habla el Señor. Oráculo del Señor. Oráculo del Señor, que cumplirá todo esto. Llegan los días, oráculo del Señor, en que el labrador se grabe cerca al que ciega y el que bendimia al que siembra. Las montañas harán correr el vino nuevo y destinarán todas las colinas. Yo cambiaré la suerte de mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades de Mastara y las habitarán. Plantarán viñedos y beberán su vino, cultivarán puertas y comerán su fruto. Los plantaré en su propio suelo y nunca más serán arrancados del suelo que yo les di, dice el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor promete la paz para su pueblo. El Señor promete la paz para su pueblo. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz, la paz para su pueblo y sus amigos, y para lo que se convierta en mi corazón. El Señor promete la paz para su pueblo. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra. Y la justicia mirará desde el cielo. El Señor promete la paz para su pueblo. El mismo Señor nos dará sus bienes, y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia mirará delante de él, y la paz sobre la huella de sus pasos. El Señor promete la paz para su pueblo. Les invito a que nos pongamos de pie para escuchar el Santo Evangelio, la Palabra de Jesús. Aleluya, 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 vivo está el Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre es la luz. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, segundo San Mateo. Gloria al Señor Jesús. Se acercaron los discípulos de Juan Bautista y le dijeron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús le respondió, ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido, y la ruptura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos, y así ambos se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amor, 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 amor. Hermanos míos, Dios es amor. Amor, amor, como hermanos, Dios es amor. Tomen así en tu momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, sin duda celebrar cada primer mes de sábado es poder pedir esa gran intercesión de María Santísima, como bien la recordaba San Bernardo, es ese canal por el cual atraviesan y pasan todas las gracias, y que sin duda sabemos, es el camino más seguro para encontrarnos con Jesús. Hoy la palabra de Dios, seguimos meditando al gran profeta Moos, que de alguna manera, después de anunciar, predicar, renunciar, da palabras de paz y de esperanza al cuento, y a cada uno de nosotros, especialmente en los momentos de adversidad, en los momentos de tribulación, en los momentos en los cuales el ser humano se siente entre las palas y la pared, y como que no hay ninguna salida, pues amor recuerda que el Señor es justo, es misericordioso, y que siempre de alguna manera salvará a su pueblo, pero especialmente a los que confían en su misericordia. Hoy la palabra de Jesús, en este Evangelio, nos recuerda de alguna manera, que lo que el Señor quiere y desea de cada uno de nosotros, es que todo lo que realicemos y hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, buscando la salvación del ser humano. Y por eso el Señor hoy, en la actitud de los parecidos de Estivas, nos recuerda que no nos podemos refugiar en una devoción externa, en un cumplimiento de ritos, sino que tiene que ir más allá. Y vemos que de alguna manera siempre, esta actitud del ser humano, en estar pendiente del otro, no para corregirlo y ayudarlo a salir del problema, sino que está pendiente como buscando su cariña, su san cariño, o indisponerlo entre los demás. Y por eso el Señor hoy nos invita, a cuidar lo que se llama, la red de intención. Cada uno de nosotros sabemos lo que somos y quiénes somos, especialmente cuando nos enfrentamos en el silencio y en la conciencia de cada uno de nosotros, porque son los lugares en los cuales estamos nosotros, absolutamente yo y Dios. Y allí de alguna manera uno descubre, que a pesar del pecado, de la miseria, el Señor siempre va a evaluar y a tener en cuenta el esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros por estar en gracia de Dios. Se nos habla también de alguna manera del ayuno, y sabemos bien que no solamente es el ayuno de un alimento, como la carne u otros alimentos, sino que el verdadero ayuno nos tiene que llevar a nuestra propia conversión, al cambio de vida, y especialmente de ayunar, con lo que de alguna manera retuerce nuestra voluntad, a nuestros caprichos, que el Señor, pues, en esta Eucaristía, en esta hermosa mañana que nos brinda, nos siga dando su gracia para perseverar en el día a día. A Cristo sea de honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que nos pongamos de pie y hagamos oración. Oramos por el don de la paz en el mundo entero, por tantas situaciones de violencia, de injusticia, roguemos al Señor. Escuchamos, Señor, que nos rogamos. Que elevamos nuestra oración y súplica por cada uno de nuestros hermanos enfermos, por aquellos que están mostrados en sus hogares, en químicas, hospitales, por aquellos que se les ha entregado algún diagnóstico lapidario, para que nunca pierdan la paz y la esperanza, roguemos al Señor. Escuchamos, Señor, que lo rogamos. Oramos por todas nuestras familias, por cada hogar, por cada matrimonio, especialmente los que atraviesan una separación, un duelo, un desempleo, por las intenciones de Sandra Zapata, por Catalina Gómez y toda su familia, y por cada uno de ustedes, roguemos al Señor. Escuchamos, Señor, que lo rogamos. Oramos por toda nuestra ciudad de Calama. En el día de ayer vemos otro asesinato más, a plena luz del día. Oramos por la paz, roguemos al Señor. Escuchamos, Señor, que lo rogamos. Oramos también por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos y seres queridos, por todas las almas olvidadas, roguemos al Señor. Escuchamos, Señor, que lo rogamos. En un momento de silencio, presentemosle al Señor nuestras oraciones, acciones de gracias, pidiendo la intercesión de Santa María Vídea. Por todo lo que hay en sus vidas, sus corazones, sus intenciones, que se haga la voluntad de Dios por intercesión de San José, diciendo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los siglos, amén. Tomamos asiento y junto al Padre, al fin, le presentamos al Señor la ofrenda de nuestras vidas cantando. Le presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor, bendito sea, Señor, por este pan que nos distecer, rumbo de la tierra y del trabajo de Dios, te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor, bendito sea, Señor, por este vino que nos distecer, rumbo de la tierra y del trabajo de su hombre, que presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Nos ponemos el vino. Poren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea cada vez a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, recíjame a tus manos este sacrificio para lavarse de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. En la conmemoración de la madre de tu Hijo, te pedimos, Señor, que por la gracia de este sacrificio nos conviertas en ofrenda eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos que dar la gracia, Señor. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Es muy necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios de misericordia, Señor Todopoderoso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Porque has querido que tu único Hijo, Autor de la vida, Médico de los cuerpos y de las almas, tomase sobre sí nuestras debilidades para socorrernos en los momentos de prueba y santificarnos en la experiencia del dolor. En el signo sacramental de la unción, por la oración de la iglesia, nos libras del pecado, nos comportas con la gracia del Espíritu Santo y nos haces partícipes de la victoria pascual. Por este signo de tu benevolencia, unidos a los ángeles y arcángeles y con todos los santos, cantamos a una voz el himno de tu doña. Santo, Santo, Santo es el Señor, gozada en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Vivamos este momento eucarístico desde la fe y la unidad, como es la oportunidad de estar y encontrarnos con Jesús. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaba a todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcas tu nuevo sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias de bendito, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y comédanos de bien, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dona mojo, acabada la cena, tomó el canto, dando gracias que me dijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y bebe todos del rey, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, espera derramada por ustedes y por muchos. Señor mío y Dios mío. Señor mío, Dios mío, Señor mío, Dios 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 mío. Ante la presencia de mi, lo engrado de Jesús en la Eucaristía, colocamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros difuntos y aquellas personas que nos cuesta perdonar. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos, comiante, y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su segunda venida gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracia, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la oración y ofrega de tu iglesia, y reconoce de ella la víctima, por mi remolación que hiciste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, en el que no haya ninguna división. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos en tu edad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Mátires, San Juan Bautista, y con todos los santos. Te pedimos, Madre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz, la salud, el trabajo y la salvación. La salvación al mundo entero, confirma en la fe y la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor y Papa Francisco, a nuestro mismo Monseñor, al orden de mis copadas, a los tres víctimas y a todos los pueblos santos, redimidos por ti, y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a todos tus hermanos difuntos, familiares, amigos y seres queridos, por el alma del joven asesinado ayer. Y por todos los difuntos, donde esperamos gozar todos juntos de la virtud eterna de tu gloria, porque Cristo es Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los miembros. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra con el cielo, que vamos hoy nuestro pan en la tierra, pero perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos esforzan, No nos detiences a este renuncio, y líbranos de mentón. Líbranos de todos los malos, Señor, y concédenos la paz en nuestros hijos, para que ayudados por tu misericordia, llevamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforma tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Con alegría y nos damos ese abrazo de paz. Digamos juntos, poderos de Dios que quitas el pecado del mundo, teniendo piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dizosos los invitados a esta cena. Señor, no solicita que te quita el pecado del mundo. Yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella fuerza y humildad. Con aquella fuerza y humildad. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con el espíritu y fervor de los santos. Con el espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo. Y ahora que no puedo hacerlo. Ven a mi alma. Ven a mi alma. Y jamás permita. Y jamás permita. Que me separe de ti. Que me separe de ti. Amén. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Señor, me has brillado a los ojos, sonriendo. 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 Señor, me has brillado, sonriendo. Señor, me has brillado a los ojos, 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 sonriendo. Señor, me has brillado, sonriendo.